Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena cruzan buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando por cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Te, 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 te Adelante, va pa'lante Ya soy tranquila caminando a costadera Esas las chicas de la arena no están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estas mi lina caminando a costadera Estas mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hacia un asiento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y se va a gozar Es apasionar y se voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Yo soy tranquila caminando a costadera Esas las chicas de la arena no están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas pa'lante Esta es mi lina caminando a costadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa' alante Adelante, va pa' alante Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena que se abuerna Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' alante Estás mi lina caminando por cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero ver solas Tú quieres mi señal, tú que eres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Te estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Estás mi lina caminando por cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!